¿Cómo cantar a lo que me has enseñado en la herida del costado? ¿Quién me creería lo que tú me has amado, oh Jesús crucificado? ¿Cómo cantar a lo que me has enseñado en la herida del costado? ¿Quién me creería lo que tú me has amado? Amigos, con ustedes nuevamente, Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. En esta lección, queremos dar una primera respuesta a esta pregunta. ¿Qué clase de gente son los teólogos? Literalmente, la palabra teología está emparentada con biología, fisiología o las demás de este mismo corte. Y así como la biología es el estudio de la vida, la teología es el estudio o el tratado sobre Dios. Eso es lo que significa etimológicamente. Y entonces nuestra pregunta hoy es, ¿qué clase de personas son los teólogos? Es decir, cuando una persona seriamente, profundamente, podríamos decir profesionalmente, se dedica a conocer sobre el misterio de Dios, ¿qué pasa con esa persona? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo son ellos? Porque hemos insistido desde el primer momento en que la teología es como una exigencia, es como un llamado que brota del bautismo. Y por eso tiene que ver con todos, con los jóvenes y los mayores, con las mujeres y con los hombres. Entonces, ¿quiénes son los teólogos? Los encontraremos en las universidades, los encontraremos en las facultades de teología, los encontraremos en los seminarios, también están en los monasterios. Pero aparte de ese dato geográfico, ¿qué más podremos decir sobre los teólogos? Es una pregunta que nos atañe cuando iniciamos este curso, porque es posible que tú te estés preguntando también, oye, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me voy a volver? Si yo entro en ese cuento de la teología, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder conmigo? La teología ha sido practicada, podríamos decir, desde tiempos inmemoriales. La teología, la reflexión sobre Dios y sobre sus misterios, o sobre los dioses y su manera de comunicarse con nosotros, en ese sentido amplio, la teología ha estado en todas las culturas. Podríamos decir que toda forma organizada de religión, finalmente necesita de unos teólogos. Es parte de nuestra naturaleza humana el usar la inteligencia. Y por eso, como toda forma de religión, sucede en personas humanas que tienen inteligencia y que tienen preguntas para hacer, entonces, en un sentido amplio, hay teología en todas las religiones, en todas las culturas y en todos los tiempos. Puede hablarse de una teología musulmana, puede hablarse de una teología en el hinduismo. Hay quienes dicen que incluso algunas formas de ateísmo adquieren como el vigor, como la estructura de una religión. El laicismo, esa especie de blindaje a las demás religiones o en contra de todas las religiones, termina por convertirse como en una especie de religión. Es algo que está siendo discutido hoy por hoy en Europa. El laicismo es casi una forma de religión y, por cierto, necesita también de sus teólogos. Pero nosotros ahora queremos hablar de la teología desde el punto de vista cristiano. Y por tanto, nos referimos a los teólogos que han acompañado ese largo caminar de la revelación. Porque la teología tiene un punto de partida que es la revelación. Aunque de esto comentaremos más en otra lección, es bueno que sepamos desde ahora que hay una diferencia esencial entre la filosofía y la teología. Y esa diferencia es que la teología tiene un punto de partida en algo que llamamos la revelación. Para nosotros, los cristianos, esta palabra se refiere en primer lugar a lo que está ahí en la Sagrada Escritura. Y la elaboración misma de la Sagrada Escritura ya tiene mucho de teología. La razón por la que esto sucede es porque, a ver, sucede un acontecimiento. Sobre ese acontecimiento se hace una reflexión. Y es la reflexión, el pensamiento, la lectura del acontecimiento lo que finalmente queda plasmado en la Escritura. La Escritura, la Sagrada Escritura, no es como el retrato periodístico neutro, si eso puede existir. no es el relato aséptico, objetivo, distante de hechos. La teología, es decir, la revelación misma, la Escritura que hemos recibido, ya tiene una interpretación. Este punto es muy interesante porque los hechos no han pasado asépticamente intactos. Los hechos no han pasado intactos a la Escritura. Lo que hoy tenemos en nuestras manos en la Biblia no es la descripción objetiva, neutra de hechos, sino la lectura que personas concretas, hombres y mujeres han hecho sobre esos hechos. Y esa lectura que ellos han hecho, madurada, seguramente compartida por un grupo más amplio, que lo podemos llamar una comunidad creyente, esa lectura es la que ha quedado plasmada en la Escritura. Así llegamos a la primera tesis del día de hoy. Ya en la Biblia hallamos desarrollos teológicos en las interpretaciones de hechos narrados. los mismos escritores, técnicamente los llamamos agiógrafos, los escritores inspirados, aquellos que el Espíritu Santo ungió para esa misión particular. Los agiógrafos ya en cierto sentido hicieron labor de teólogos, porque ellos no estaban simplemente recogiendo palabras o recogiendo hechos, sino que los estaban leyendo y los estaban interpretando precisamente con el auxilio, con la gracia que Dios les daba. Ya la Biblia entonces en sí misma es teológica, porque ya la Biblia implica una lectura e implica una interpretación. y es obvio que en el proceso de la interpretación necesariamente hay la intervención de nuestra misma inteligencia. Tengamos esto en cuenta para descubrir una vez más cuán natural es la teología. ¿Y qué quiero decir con natural? Quiero decir que la teología acompaña al acto mismo de creer desde sus fuentes, desde la escritura misma. Es interesante ver en la Biblia cómo un mismo hecho puede ser contado de diversas maneras y no es algo tan obvio ni tan sencillo como decir que una manera es la verdadera y otra manera es la falsa. Muchas veces se trata como lo que vimos en las películas cuando se hace una toma desde un ángulo y otra toma desde otro ángulo piensa en la multiplicación de los panes un milagro de Jesús que es contado en los cuatro evangelios pero cada evangelista le ha puesto un énfasis especial y esto se nota sobre todo cuando leemos el relato de San Juan hay teología ya en la Biblia vamos con nuestra segunda tesis de hoy bueno a ver después de los agiógrafos después de esos escritores inspirados quien más ha hecho teología quien más es referencia sobre lo que significa ser teólogo los grandes teólogos de los primeros siglos fueron los llamados padres de la iglesia en ellos se unen la santidad de vida un arduo ministerio pastoral y una gran profundidad y extensión de doctrina ellos son como una gran referencia para todos los creyentes de todos los tiempos estos padres de la iglesia tienen nombres muy grandes y muy importantes que significan mucho para todos nosotros estamos hablando de un san agustín estamos hablando de san gregorio magno san máximo confesor san juan crisóstomo san basilio magno es un gran número de pastores y un gran número de hombres realmente santos que con su reflexión podríamos decir marcaron un hito nos dieron como un ejemplo muy particular de lo que significa hacer teología son los padres de la iglesia y la tercera tesis del día de hoy a lo largo de los siglos se han dado multitud de corrientes teológicas bajo la guía del magisterio de la iglesia el estudiante de teología debe evitar errores como el eclecticismo el integrismo y el liberalismo teológico son errores que hay que evitar tenemos que admitir que hay una cierta pluralidad en la teología porque no está ya hecha la obra de alguna manera cada generación de creyentes tiene que rehacer el camino porque tiene que apropiarse el depósito de la fe pero eso no significa que caigamos en el eclecticismo que es la mezcla el revuelto de opiniones llenarnos la cabeza de opiniones a veces contradictorias eso es eclecticismo eso hay que evitarlo y también hay que evitar el integrismo el integrismo es el canonizar una sola época y decir que esa fue la única teología y que ahí quedó todo dicho y que ya lo que dijo por ejemplo el concilio de Trento o ya lo que dijo santo Tomás ya ahí quedó dicho todo amamos el concilio de Trento amamos a santo Tomás pero entendemos que el caminar de la fe no se detiene ni en santo Tomás ni en Trento ni en Juan Pablo segundo cuando una persona se queda solamente en un tiempo y dice eso es lo único y eso es todo a eso lo llamamos integrismo y hay que evitarlo en el otro extremo tenemos el caso del liberalismo teológico que desprecia toda esa tradición y que únicamente quiere afianzarse en su propia racionalidad y en los valores y en el estilo y en lo que hoy está haciendo el mundo ese liberalismo podrá hasta cierto punto ser atractivo pero nos desconecta de las fuentes vivas de la fe que nuestra señora que conservó en un corazón puro el tesoro de la fe nos dé fidelidad nos dé amor y nos dé impulso en nuestro caminar en la teología de la fe